Tú y yo Tú y yo Unido de pájaros Tú y yo Llegando en silencio Tú y yo Se forma una página Tú y yo Haciendo una fábula Tú y yo Jugamos a un verso Sin comas, sin reglas Sin tiempos ni acentos Dejamos la noche crecer Comienzan los besos Hacer un intento La luna es más grande que ayer Se hunden mis manos A cada momento Encuentro una flor Eres tú Me siento tan cerca Te siento tan dentro Te miro en un rayo de luz Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Una simple fármula Tú y yo La luz ha nacido ya Tú y yo El sol viene entrando Deslizas tus pasos Y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa Mirando el espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Una simple fármula Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tu solamente el amor Solo tú Tu solamente el amor Solo tú Solo Tu solamente el amor Solo tú Solo tú Tu solamente el amor Solo tú Solo tú ¡Suscríbete al canal!